El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que hay un monitoreo constante de los niveles de la presa de Coincio, que en este momento todavía no hay razón para preocuparse, que hay margen para que todavía los escurrimientos sigan llegando a la presa y no obliguen a un desfogue. No hay necesidad de desfogue en este momento, no hay alerta y son buenas noticias que de manera tan rápida se haya recuperado el nivel de la presa de Coincio, pero todavía no hay alerta de desfogue. Ayer se hizo una visita a la presa y los niveles de la misma todavía tienen margen, entiendo, cuatro metros más de agua, que es muchísima agua. Solamente un fenómeno natural, un ciclón o un huracán provocaría que se llene totalmente la presa y se tenga que desfogar. De tal forma que hoy quiero decirles que el dato que tenemos es que no hay ninguna alerta por el momento y cualquier situación la vamos a avisar con toda oportunidad a los ciudadanos. Hoy no hay problema, la presa, la buena noticia, o bueno, son varias buenas noticias. Una, que la presa ya tiene agua suficiente para nuestra temporada de estiaje de nuestra ciudad. Dos, que no se avizora mucho riesgo de que se tenga que desfogar la presa porque los niveles todavía soportan más agua. Y tres, los ríos y drenes han estado bajando su nivel porque esta temporada, esta tregua que nos ha dado la lluvia ha permitido que desfogue un poco más. Entonces tenemos hoy fuera de riesgo en este momento a nuestra ciudad.